Bueno, pues el tema que sigue, que vamos a tratar en este momento, es el de los adultos mayores. ¿Qué trato le estamos dando a los adultos mayores? Han tenido que organizarse en León, algunos de ellos, y creo que cada día crece más esta organización. CLAMA, como le han dado en llamar las siglas que significan Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, ¿verdad, Jorge? Así es. Bueno, Jorge Lara es el presidente de CLAMA y nos ha hecho favor de invitar también a otros dos integrantes, que ahorita los presento, Santiago Castillo y Manuel de la Riva. A nosotros nos llamó la atención, Jorge, y bueno, bienvenidos antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. Que tuvimos noticia, y lo publicamos en una nota informativa este fin de semana, de que el municipio de León, por no sé qué razones, acaba de cambiar de lugar, o recientemente lo hizo, las oficinas del INAPAM, este organismo federal al que el municipio se obliga a darle un espacio mediante un convenio de coordinación, donde se expiden credenciales, diversos servicios, y luego mandó lejísimos del centro de la ciudad a un lugar muy complicado de llegar. Nos decía una persona, oye, pues, ¿de qué se trata, no? Sí, efectivamente. Eso, vamos, de CLAMA, cómo nos empezamos a organizar fue precisamente por la tarjeta de gratuidad. Ahí empezó. De ahí nos empezamos a dar cuenta de muchos problemas que tenemos los adultos mayores, ¿verdad?, a pesar de que existen leyes de los derechos a que tenemos derecho. Por ejemplo, esto del INAPAM, del cambio de domicilio, es uno de los... Es un problema de todos los que tenemos pueblos de adultos mayores. Puede ser una falta de consideración, pero es una evidencia también de una gran falta de sensibilidad. Vamos, aquí ahorita les voy a dar unas cifras para que vean cómo las autoridades, tanto municipal como estatal o con la federal, nos atiende al adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, eso del INAPAM, pues, efectivamente, ¿cómo es...? Primero estaba aquí en el centro y la gente, pues, acudía, estaba en la Juárez. Hacía colas y todo, pero por lo menos estaba ahí cerca. Exactamente. Y luego ya nos cambiaron acá, por ahí cerca del Mariano Escobedo, y luego lo volvieron a cambiar y resulta que ahora actualmente, sin más ni más, sin avisar, lo están cambiando allá hasta el último de Mariano Escobedo. Definitivamente. Hay que tomar un par de rutas detrás. Perdón, de transporte para llegar, ¿no? Para llegar. Y con un simple, pues, papel cartulina que estaba avisando, sin más ni más. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos de los compañeros allí de Clama se empezaron a quejar, algunos, porque, pues, ahí tenía el papel y luego decía que tenía que ir a pedir información a la presidencia municipal. Y, o sea, primero ir ahí, que no está, y luego venía a la presidencia. Y luego ya a la presidencia nos dan ahí el dato exacto del domicilio, pero hay que ir hasta por allá, hasta por allá arriba de Mariano Escobedo, donde termina. Hasta Mariano Escobedo. Así es. Entonces, pues, sí, es definitivamente, nos traen como pelotas, sin ninguna sensibilidad en nada. Mira, aquí yo traigo unas cifras donde se refleja. Platícanos de tus cifras. Donde se refleja. Estas cifras son del 2015 y son principalmente del INEGI. El jueves pasado se integró un consejo consultivo que a través de Clama estuvimos exigiéndolo, porque lo marca la ley que debe haber en todos los municipios de Guanajuato. Entonces, el jueves pasado hubo la integración de ese consejo. El consejo consultivo de que, para qué. Para los derechos de los adultos medios, para la atención. Es un consejo que debe integrar el municipio. Exactamente. Debió haberse integrado desde mayo del 2014. Todavía la administración de Bárbara Botello y no se dice. De Bárbara Botello y nada. El reglamento también se debió haber elaborado desde esa fecha. Sin embargo, se vino elaborando en octubre del 2015 con el doctor Villasana. Entonces, él fue el que se autorizó en esa administración. El consejo incluye gente de la sociedad civil. Así es. Y creo que Clama es la única organización que hay en León de adultos mayores. Hay más. Inclusive, ahí está una señora que todavía no nos conocemos bien. Por cierto, él es el que nos va a representar. Es el titular que nos va a representar el contador Castillo. Ahorita él va a mencionar eso. Pero a lo que voy yo es esto. Aquí se refleja. En todo el estado de Guanajuato, somos un total de 558,476 adultos mayores. En todo el estado de Guanajuato. Mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Esto es al 2015. En León, 118,693. Entonces, el jueves, cuando terminó ya la presentación del consejo, hicieron entrevistas de diferente prensa a la directora del DIF municipal. Y ella declara que están atendiendo a 5,000 adultos mayores. No, Cristina Rodríguez. Cristina Rodríguez, sí. 5,000 de 5,000. 5,000 adultos mayores de 118,693. Es lo que yo pregunto. ¿De qué se trata? Es menos del 5%. El 4,21. El 4,21%. Entonces, ahí se refleja la realidad, la atención que nos dan al adulto mayor. Estoy hablando del municipio. Bueno, y si me suele cuenta es que INAPAM, que ni siquiera le cuesta al gobierno municipal más que ponerle una oficina. No vayamos de ubicarlo de una forma accesible. Exactamente. O sea, la verdad de lo que yo me entero, ahorita yo los ubicaba ellos en La Juárez. Y luego de ahí se fueron a una, si más no estoy enterado, de una que le estaban presentando, prestando rotaria o algo así. Y también ya se los quitaron hace como un año. Y donde estaban, se cambiaron donde estaban últimamente. Y luego de ahorita, ¡pum! Esto debe ser por parte de la tesorería municipal o quién... No sé. Yo sí fui a, pues sí, allí a Atención Ciudadana para ver qué estaba pasando. Hay que ejercer. Allí lo que me mencionaban es que realmente ellos, lo que sí me dijeron es que ellos realmente estaban haciendo un favor a la federación. Que ellos realmente no tenían... Ah, bueno, le están haciendo un favor a los adultos mayores. Bueno, entonces ahí estamos. Mira, realmente a nivel... O sea, que doble insensibilidad. Exactamente. ¿Quién nos debe de atender al adulto mayor principalmente? ¿Quién te contestó? El INAPAM. El INAPAM. Es una persona ahí de... Mostrador. Una ventanilla. No, 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 no. No pedía audiencia más adelante, ¿verdad? Nomás fue así. Un comentario. Pero, por ejemplo, ¿quién nos debe de atender a nivel federal? El INAPAM. Es la principal institución obligada para la atención a adultos mayores. Y a nivel estatal, el DIF estatal. Y a nivel municipal... Porque no han constituido un organismo estatal de atención a adultos mayores. Bueno. Podría ser una réplica a lo que hace el gobierno federal, ¿no? Bueno, exactamente. A nivel... Exactamente. A nivel... El estado es del DIF estatal. Y a nivel municipal, el DIF municipal. Son los principales. Y luego después desarrollo social, etcétera, ¿no? Pero ellos son los principales. Y realmente... Yo sí les hice una pregunta, por ejemplo, que cómo estaba conformado por grupos de atención. Porque sabemos que hay gente de adulta mayor que no requiere, pues, atención. Los empresarios o... Los miembros del ayuntamiento de León. Ah, bueno, exactamente. Hay varios, sí. Que están recibiendo un buen saldo, una buena pensión y no requieren. ¿Quién son esos? ¿Cuál es el grupo de extrema pobreza? Los vulnerables, sí. Los pensionados, etcétera, ¿no? No lo sabían. O sea, no saben. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, sí tenemos olvidado al adulto mayor. Nos tienen olvidados completamente. Entonces, clama. Clama, estamos... No pasa nada. Definitivamente, sí. De pelear nuestros derechos. De pelear a lo que tenemos derecho en base a las leyes. No más a las leyes. Ahorita, ¿me platicas un poco cómo va el tema de la tarjeta de gratuidad? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Hasta qué conclusiones se ha llegado? Pero, si quieres, vamos a hablar un poco primero del consejo. Aquí con el contador Castillo. No se ha reunido, ya se reunió este consejo para la atención a adultos mayores en el municipio. Bueno, más o menos va a ser una historia, ¿no? Digá. A la autoridad, el municipio directamente y al estado de Guanajuato se les solicitó la conformación de este consejo. Que era obligatorio, por ejemplo. Que era obligatorio. Pero que se lo había olvidado. Sí, así es, sí. Lo habían olvidado. Estaban en posición de exigirlo, pero amablemente se lo solicitaron. Nos solicitamos la integración de este consejo, tanto al gobierno estatal como al municipal, ¿sí? Y al gobierno estatal nos dio a conocer quiénes conforman ya este consejo, ¿sí? Igualmente, el gobierno municipal nos informó y nos dio a conocer que ya estaba la integración de este consejo. Cuando nos dio la información esta, nosotros solicitamos que nos tomaran parte, nos tomaran para poner parte de este consejo. Lo marca la ley, me dijo. Lo marca la ley, sí. Entonces, accedieron a aceptar nuestra petición, ¿sí? Le pasamos los datos de los candidatos para que los valoraran y nos consideraran para formar parte del consejo. Ya nos autorizaron la aceptación de que formamos parte de este consejo. Ya se hizo la toma de protesta de los titulares, ¿sí? Y próximamente van a empezar a establecer las secciones para llevar a cabo las reuniones. Este consejo mínimo debe de reunirse cuatro veces al año, ¿sí? Entonces, este, nosotros vamos... ¿Define algún tipo de políticas o supervisa las que se están aplicando? ¿Cuál es su función del consejo? ¿O solamente ser un interlocutor? La función del consejo es hacer respetar los derechos a que tienen los adultos mayores en base a la ley federal, a la ley estatal y a la ley municipal. Entonces, es el lugar donde se puede tratar el tema, por ejemplo, de la oficina, ¿no? Así es, exactamente, sí, exactamente, ¿sí? Entonces, a la ley federal, ¿sí? A la ley estatal y a la ley municipal. Nosotros estamos ahorita dentro de la ley municipal, ¿sí? También estamos solicitando que nos incluyan o que nos acepten formar parte del consejo a nivel estatal, pero está en proceso, ¿sí? Lo encabezan el alcalde en un caso y el gobernador en el otro. Así es, el gobernador está por el gobierno estatal, está el gobernador como presidente. Imagino que manda a un representante que es el secretario de desarrollo. Ah, sí, sí. Y aquí también, igualmente, a nivel municipal, pues, está el titular, que es el presidente municipal, ¿sí? Bueno. Ya derivado de esta toma de protesta, ¿sí? Vamos a reunir próximamente, nos van a comunicar cuándo nos vamos a reunir para empezar a tratar los asuntos, ¿sí? Y, en especial, cuáles son las fechas en que nos demos de reunir. Bien, ello se establece como mínimo cuatro veces al año, ¿sí? Entonces, nosotros clama, vamos a solicitar, dado que son muchas las situaciones que tenemos por defender los intereses de los adultos mayores, vamos a solicitar que cuando menos sea el doble de las sesiones que se tienen programadas para llevar a cabo, cuando menos el doble. Dependiendo de los puntos a tratar, vamos a ver que sea con más continuidad. O sea, se trata de armar una agenda y que ésta sea desahogada lo mejor posible y es mejor dedicarle más tiempo. No nomás el requisito del mínimo de la ley. No, no, más. Bueno, ¿ya hubo la primera reunión? Sí, nada más para la toma de protesta, nada más. Muy formal, nada más. ¿Cuándo se vuelven a reunir? Todavía no nos han comunicado. ¿Y asistió el alcalde a la primera? Sí, estuvo presente. Buena señal. Para la toma de protesta. Sí, entonces estamos próximos. Ojalá siga así, ¿no? Ojalá. Sí, sí. Estamos próximos a recibir... Además, si usted participa, ¿alguien más que sea desde la sociedad y que no sea funcionario público? No, no tengo entendido. O sea, todos los demás son funcionarios. Sí, sí, son funcionarios públicos. ¿Hay otra de otra asociación? Es que todavía no nos dan bien la información. O sea, se la quedó en pasar a él. Perdón, ya voy a interrumpir. Sí, pero sí, sí, hay inclusive representantes, si mal no recuerdo, del UNAM. Hay de la UDG, si mal no recuerdo. El sector educativo. El sector educativo. De empresarios también. El consejo coordinador o alguna cámara. O sea, nos quedamos de andarnos bien. También lo investigamos nosotros, no se preocupen, para tener más información. Sí, sí. Muy bien. Bueno, y bueno, nos falta que hable don Manuel de la Riva. ¿Algo que comentar sobre todo esto? Bueno, yo principalmente me quiero enfocar en la cuestión del transporte público. Vamos al tema del transporte. Porque desgraciadamente, pues, nos están perjudicando a todos los adultos mayores. Simple y sencillamente, la tarjeta que nos dieron preferencial, en algunas unidades pasa, o sea, se valida a través de los aparatos. Pero, hay la situación de que muchas, muchas de los aparatos validadores, una ocasión pasa la tarjeta bien. ¿Sí? Y si uno vuelve a tomar ese mismo, ese mismo transporte, o sea, la misma ruta, con el mismo número económico. ¿Y el mismo día? Sí, el mismo día. Ya no lo vale. Entonces, ya no lo pasa. ¿Hay una limitación del número de viajes? Sí, pero estamos de acuerdo en esa situación, pero el reglamento municipal, ¿verdad?, previene que si la, en su artículo 168, que si no pasa la tarjeta, ¿verdad?, si no marca el validador, que tenemos, este, gratuidad para transportarnos en esa misma unidad. Entonces, por eso es que es la molestia de los otros. ¿Es problema tecnológico, es problema de las tarjetas? Indiscutiblemente. ¿Sí? Algunas ocasiones, les dice uno al chofer, mira, aquí está una copia del reglamento municipal. No, y al chofer a decir que hay barbaridad. Entonces, el conductor simplemente dice, no, no, eso no vale para nada. Tú pagas o te bajas, ¿sí? Entonces, dice uno, no, pero ¿por qué me voy a bajar? Si aquí dice que yo tengo gratuidad. No, no, te bajas o pagas, ¿sí? Y ha llegado el grado de que a una compañera no pasó su tarjeta. Y el chofer le dijo, bájese. Dijo la tía, no me bajo. Dijo, entonces pague. Dijo, no traigo con qué pagar. Y una persona le ofreció, le ofreció que ella pagaba para que se mantuviera en el autobús. Dijo el chofer, no, 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 nada de eso. Ah, qué carajo. Sí, dijo, yo hasta aquí llegué. Si no se baje esta señora, aquí se queda todo el pasaje. O sea, prepotencia, además. No se reportó eso, Jorge. Bueno, pues para que vea. Entonces, inclusive el día de hoy. Bien. Yo siempre por las mañanas viajo en la ruta 74. Aquí dice ruta 74, septiembre 6, 8, 50 de la mañana. No pasó tarjeta adulto mayor. Tuve que pagar. ¿Sí? Yo no sé si son los validadores o no son los validadores. Si la situación se generaliza ya merita tratar el tema, ¿no? Sí. En una reunión con ellos. Pero hay una cosa muy importante. Ya estuvimos nosotros en Derechos Humanos. Ya dejamos nuestras quejas ahí. ¿Sí? Ya nos entrevistamos con algunas personas del Departamento de Movilidad. Y nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Nos ha dado una razón el por qué esos validadores no están aceptando las tarjetas. Porque hay una cosa. Acepta la tarjeta normal. Acepta la tarjeta que también es preferencial de las personas discapacitadas. Acepta la de los estudiantes. Entonces, ¿por qué las de nosotros no? Claro. Entonces, hay algún movimiento ahí, técnico, ¿verdad? Que están manejando en la computadora, la cual permite que bloquee nuestras tarjetas. A ver, sí, platica. Hay un detalle de eso. Gracias. Parece ser que es lo que nos han comentado, principalmente de Dirección de Movilidad, que hay unos aparatos ya muy viejos. Va a ser un pretexto. Porque, sí, efectivamente, como dice Manuel, es que en alguna ruta, si en algunos camiones sí pasan y en otros no. Entonces, aparentemente, ese validador de los que no pasan son de los que ya están muy viejos. Ese es el pretexto que nos están dando. Pero es un pretexto. En un momento dado, como lo que... De casualidad, que sea a favor de la empresa y en contra del beneficiario, ¿no? Y ahí hay... Que se equivocara al revés el validador. Lo que menciona, Manuel, es que en el reglamento de transporte municipal, en el artículo 168, dice que cuando el sistema esté mal, el usuario, ahí no habla de auto mayor, sino el usuario, el usuario, cualquier usuario puede... debe de viajar gratis. Y no lo están haciendo en el activo, ¿sí me explico? Y ahí hay conflicto. ¿Quiere decir que a su vez el chofer tiene presión de sus supervisores? Exactamente, o el dueño de ese camión o algo, porque, le digo, de la misma ruta hay camiones que sí pasan y hay otros que no pasan, pero el mismo chofer le dice, no, pásese, ya no hay conflicto, ¿verdad? Pero sí hay algunos que definitivamente no... Y está pasando otra cosa, todo eso se lo hemos reportado ya verbal y por escrito a movilidad al director de... Y al director principal también de movilidad, al ingeniero Luis Enrique Moreno Cortés, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay algunos camiones que sí, bueno, el chofer dice, sí, pásale, pásale, ¿sí? Y hay otros que hay conflicto. Inclusive nos han reportado que el chofer ve que nada más está parado uno o dos adultos mayores y no lo levanta. O inclusive abre las puertas, el adulto mayor que si traen tarjeta de gratuidad no se suban. O si suben, apaguen, van a pagar. Entonces, o sea, todo eso ya se lo hemos dicho. Por eso también optamos por ir a Derechos Humanos a poner una queja directamente contra el ingeniero Luis Enrique Moreno Cortés. ¿Qué suerte corrió esa queja? ¿Por qué? Está en trámite. Yo ayer hablé por teléfono a ver qué sería y sigue en trámite. Que están esperando respuesta precisamente en la dirección de movilidad de la situación. Esa queja fue hace, ¿qué? 22 días, no hubo meses por ahí. Pero todas las cosas, después de la negociación y de que se acordó que se mantenían las tarjetas y que se le limitó el número de viajes, no fluyen. No, no. Siempre ha pasado, no siempre ha pasado, desde marzo del año pasado, detectamos una anomalía y la presionamos para que se corrija y la corrigen. Corrigen esa anomalía, ¿no? Y se acabó. Y ya nos cae en la boca de momento. Pero inventan otra. Los transportistas. Y así ha pasado desde marzo del año pasado. No están a gusto con la gratuidad. Siempre perjudicarnos. No obstante que fue la justificación para aumentar tarifas en la ocasión anterior. Otro detalle que está ahorita vigente es que, o sea, no hay un acuerdo vigente como tal, porque el acuerdo que se había firmado Bárbaro Botello venció en, o sea, venció en enero de este año. Pero no ha habido otro. Entonces, lo que uno dice, bueno, pues es que sigue vigente ese, ¿no? Pues si no hay otro, pues eso es lo que ahí se acordó, sigue vigente. Más sin embargo, allí no mencionan ninguna validación. Un límite de validación. No lo menciona. Más sin embargo, ya ellos manejaron seis validaciones desde el año pasado. Entonces, uno psicológicamente lo acepta. Está bien. Ah, no, pero hace como dos meses para acá. Ya lo bajaron al sistema cuatro. Si yo lo quiero usar cinco al quinto, ya me marca rojo. Y me dice, ya no dice que me cancela la tarjeta, no. Me dice saldo insuficiente. Entonces, yo le, me pasó a mí una vez, yo le dije a la taquilla, bueno, para no, contigo, para no perder, porque le, ella, dicen que le cobran a ellos el, el, el pasaje, pues, ¿verdad? Entonces, le digo, está bien. Entonces, vale, y dame mi tarjeta con cuatro pesos para pagar tres setenta porque, por ser adulto mayor. No, yo no puedo. Tiene que pagar las nueve pesos. Entonces, ni una cosa ni otra. Ni siquiera nos toman en cuenta la tarjeta de INAPAN. Todo eso ya lo sabe por, por, verbalmente y por escrito el de la dirección de movilidad. Y por eso es lo que le hemos dicho al director de movilidad, oiga, porque no hacen, pues, una cosa. Bueno, pero ante todo esto, lo que me queda claro es que donde hay que dar la batalla es en el consejo. Ah, sí. O sea, va a ser muy importante que ese consejo, después de que ya se constituyó, pues, se reúne y empiece a funcionar con asuntos reales y no protocolarios ni formales, nada más, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, vamos a echarle la lupa a lo que pase ahí. Dices que hay otras organizaciones presentes de adultos mayores y, pues, a usted lo vamos a invitar a que nos diga cómo va evolucionando eso, ¿no? Sí, por el que estaremos presentes. ¿Se ha incrementado la organización ante este tipo de cosas? ¿Más gente los busca? ¿Qué sufre de prioridades? No, sí, ahorita, para el lunes, el lunes, ayer, precisamente, somos 998 ya. No sé, la última vez que venimos, creo, no llevábamos a los 900, si más no recuerdo. Pero ahorita ya somos 998. Y, realmente, si comparamos contra los 118 mil, pues, somos también un porcentaje, aparentemente seríamos mínimo, ¿no? Pero, pero... Pero son una voz ya que habla, ¿no? No, y otro detalle. Nosotros, clama, estamos peleando, o peleando nuestros derechos, por el adulto mayor. Si no por ustedes, por los 900. No, nosotros estamos peleando por el adulto mayor. Y a nivel estatal también. A nivel federal hemos tenido realmente poco contacto, pero a nivel estatal sí hemos tenido ya más contacto. Y aprovechando, ya se abrió una sucursal en San Francisco. Allá ya hay representación. La organización tiene una representación. Precisamente, y no hace mucho, precisamente el domingo vamos a ir también a acompañar aquí de León. Allá, allá ahorita estamos registrados 53, allá en San Francisco. Buen número, por empezar. Entonces, ya para empezar, y vamos a hacer una reunión el domingo de información. Vamos a tener una mesa de información ahí en el... De cómo han trabajado aquí y qué se puede retomar allá. Exactamente, exactamente. Si alguien en alguna otra ciudad de Guanajuato quisiera integrar a alguna organización y que le den algún tipo de asesoría, lo pueden hacer. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿A dónde los busca? Ese, pues, si quieres ver mi teléfono. O sea, el domicilio es, que estamos ahorita atendiendo es Gardenia 595, Colonia Obregón, aquí en el municipio de León, Guanajuato. Bueno, ¿puedo dar un número de teléfono? Claro, por favor. 4-77-132-9883, para alguna información. 132-9883. Así es. Con la de León. Muy bien. Sí, con la de León. Para que, pues bueno, se multiplique este tipo de organizaciones que desde la sociedad civil, porque si no, si así no te escuchan, sin organización menos, ¿no? Menos. Muchísimas gracias. Sí, es al contrario. Vamos a ver qué pasa con eso de la oficina de Linapam. Vamos a preguntarle también al alcalde por qué tanta insensibilidad. Ya nos encargamos nosotros. Y bueno, pues gracias por venir a hacer oír su voz. Dígame, por favor. Una pequeña cosa, nada más. Dígame, sí. Es muy importante porque muchos de los compañeros, inclusive de las personas adultas mayores, están incapacitados. Claro. O son discapacitados, ¿sí? Tienen algún tipo de incapacidad. Para trasladarse de un lugar a otro, a veces económicamente no tienen con qué. Tienen que llevarlo en taxi hasta el lugar donde están las oficinas X. Sí. ¿Verdad? Entonces también esa es una de las situaciones que agrava más el problema para los adultos mayores. Aumenta la discriminación. ¿Sí? Así es. Por eso que las oficinas de Linapam están lejos, es un problema, precisamente por el sector. Si fuera la oficina de los Boy Scouts, como quiera, ¿no? Muchísimo. Nosotros estamos optando por que sea céntrico, pues. Claro. Que todos podamos. Un lugar accesible. Un lugar accesible, exactamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge Lara, Santiago Castillo y don Manuel de la Riva, integrantes de la Coordinadora de Leonidas de Adultos Mayores. Jorge es su presidente. Vamos a... No es la primera vez que platicamos con eso. Vamos a seguir atentos a lo que ocurre con esta evolución de un diálogo entre un sector que, pues sí, a muchos nos olvida y a las autoridades también, pero que ya, ya se está haciendo presente también. Voy a una pausa. Continuamos.